que el reino de los cielos sufre violencia dice la Biblia que seremos probados y reprobados como el oro cada día tiene su propio mal así que tenemos que estar en una comunión íntima con Dios la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que tenemos que tomar la armadura de Dios que tenemos que ser prudentes como palomas pero despiertos como serpientes porque estamos aquí en un medio de lobos, dice la palabra de Dios porque las tinieblas han desplazado sus ejércitos para que nosotros podamos caer entre las redes y podamos ser engañados por eso es que tenemos que tener una comunión íntima permanente con Dios tenemos que leer la palabra, tenemos que estar orando tenemos que estar en ayuno, buscando estar los unos con los otros nosotros tenemos células aquí en la iglesia, se trabajamos por células que son grupos donde podemos estar juntos y Dios te levantará ahí, te va formar y Dios te levantará ahí, te va formar va formar tu corazón, va formar tu vida va formar tu cerebro, tu aveu, el carácter de Cristo Dios está formándonos Dios está formándonos Así que te animo a que te integres a una célula Que asistes a una célula Que puedas ser un instrumento también de parte de Dios Que puedas Que Dios te pueda utilizar aquí también Dentro de tu célula Queremos ser canales de bendición Dios quiere que tú seas un canal de bendición ¿Cuántos quieren ser un canal de bendición? Yo quiero ser un canal de bendición Amén En todo lugar tenemos que ser un canal de bendición En el trabajo En la calle O en la ciudad que tú estés Dios quiere que seas una bendición Amén Hoy día queremos dar la bienvenida a los hermanos, amigos Que nos visitan por primera vez Quisiera saber quién viene por primera vez Quisiera saber quién viene por primera vez Por favor, si puedes levantar la mano Si tú puedes levantar la mano ¿Quién viene por primera vez? ¿Quién viene por primera vez? Todos somos de casa No hay nadie por allí que viene por la primera vez, algunos vinieron el domingo pasado porque veo caras nuevas, seguramente el domingo pasado vinieron, seguro que el domingo pasado vinieron, verdad, no hay nadie que viene por primera vez hoy día. Alguien viene por primera vez, me voy a acercar, no tengas vergüenza, no tengas temor, no tengas miedo, solamente queremos preguntarle su nombre de dónde viene, solo me voy a pedir vuestro nombre de dónde viene por primera vez. No te preocupes, no pasa nada, tranquilo, les puedo pedir un favor grande de quién más viene por primera vez. ¿Quién es venido por primera vez? No nadie más. Si podrían venir, ten su nombre de dónde viene, nada más queremos hacerle su recebimiento por con ustedes. Gracias. Gracias. Siempre uno, a veces, la primera vez no es fácil, Dios te bendiga, solamente tu nombre de dónde viene. ¿Cuál es tu nombre y de dónde viene? Lucia González. Lucia González. De Cuba. De Cuba. Ana, Dios te bendiga, Lucia. Buenas. ¿Qué bueno Dios te bendiga, bienvenida. Que eres bienvenida. Dios te bendiga, bienvenida. Mi nombre es Jason Contreras, y soy de Colombiano. Dios te bendiga, Jason. Tómenos una foto allí para... vamos a pasar un minuto con los hermanos y después vuelven rápidamente los hermanos les van a dar algo allí gloria a Dios aquí hay unos libros es una biblia arqueológica si quieres conocer más de la biblia cómo fue hecho y cuántas cosas que no conoces aquí están esta biblia luego tenemos un diccionario nosotros todos hemos estudiado el diccionario pienso que todos en el colegio han tenido un diccionario lo necesitamos para poder aprender la lengua de nuestra lengua española tenemos que tener un diccionario para poder aprender hay muchas palabras que de repente están en la lengua española pero hay muchas palabras que están en la biblia que no las entiendes que no sabes en realidad qué es lo que quiere decir y es necesario que cada persona tenga un diccionario para poder crecer espiritualmente para poder crecer espiritualmente para poder crecer espiritualmente lo que tengo que hacer 40 días de 1, 30, 25 cuantos días de 1, 30, 25 cuantos días de 1 tengo que hacer para tener una nación la escuela de Jesucristo la escuela de Jesucristo es una escuela diaria desde que te levantes hasta que te acuestas desde que te levantes hasta que te acuestas es una preparación que Dios te está dando es un tiempo la Biblia dice aprovecha bien tu tiempo no desperdices tu tiempo mientras más leas la Biblia más vas adquirir el conocimiento de la verdad la Biblia dice conocereis la verdad y la verdad os hará libres mientras más leas la palabra de Dios uno vas a tener el conocimiento de la verdad dos te vas a poder defender del reino de las tinieblas te voy a decir algo Satanás se conoce la Biblia de el principio al fin él conoce todo hasta su juicio él lo sabe por eso que cuando tú reprendes a un espíritu él sabe si tú conoces si tú eres conocedor de la palabra y tú lo echas fuera él sabe que le estás hablando la verdad él conoce quién eres tú a Jesús conocemos sabemos quién es Pablo ustedes quiénes son a Jesús conocemos sabemos quién es Pablo ustedes quiénes son le dijeron los espíritus a unos hombres que estaban exorcizando el reino de los cielos no es una religión ayer tuvimos tuvimos una tarde especial con el grupo de jóvenes verdad cuántos jóvenes hay aquí cuántos están de acuerdo conmigo Dios nos visitó Dios nos visitó fue una presencia especial hubo muchas cosas que pasaron porque la presencia de Dios porque la presencia de Dios es la que determina y marca una reunión en un lugar y marca una reunión en un lugar el reino de los cielos el reino de los cielos no es un club social el reino de los cielos es la esfera donde Dios se mueve y todo aquel que entra en esa esfera va a participar de las bendiciones que Dios tiene y va a ser un agente de bendición para la gente que no conoce a Dios hay mucha gente que no conoce a Dios y hay mucha gente que no conoce a Dios que conoce palabras que conoce que conoce las palabras estamos cansados de aquellas personas que suben al poder cansados en el sentido de las promesas que hacen de las promesas que hacen todo hombre que va a subir a la presencia promete cielo, tierra y todo se altera todo es como cuando el hombre quiere a una mujer quiere conquistar a una mujer le promete todo es verdad se alquila un carro nuevo para impresionarla porque queremos algo porque queremos algo pero el mundo está cansado de palabras lo único que puede cambiar en el ser humano es la palabra de Dios hay gente aquí que se preparó que estudió hay gente aquí que se preparó hay gente aquí que se preparó que estudió profesionalmente para representar un estatus algo dentro de la sociedad algunos son médicos otros son abogados tuvieron que estudiar y tuvieron que esforzarse para hacerlo pero en el reino de los cielos hay un problema el diablo nos engaña como cristianos y pensamos que bueno ya Dios es amor estoy preparando a pedirme al cielo un poco más nos recostamos en la cama y esperamos el arrebatamiento todo está bien ya todo está bien ya pero así no es hay una batalla cada día tenemos que prepararnos para ser esos agentes del reino de los cielos para que Dios nos sucede de una manera extraordinaria de una manera no de una manera simple sino de una manera extraordinaria tenemos un Dios extraordinario y poderoso Pedro era un hombre que estaba en el vulgo Pedro era un hombre que estaba con los peces nunca fue a una universidad nunca fue a una escuela pero cuando Dios reveló al Espíritu de Dios su palabra y cuando Jesucristo le sopló y cuando Jesucristo le sopló y le dijo recibe Espíritu Santo el día de Pentecostés ese hombre se paró en el pórtico de Salomón y dio una cátedra espiritual que toda la gente se quedó impactada y dijo ¿qué haremos? arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio a vuestra vida un hombre que no estudió letras estaba expresando en su máxima calidad un lenguaje un lenguaje que aún los doctores de la ley se quedaron impresionados con palabras de diccionario reveladas por Dios ¿quieres crecer espiritualmente? ¿quieres crecer espiritualmente? de repente ustedes pensarán que yo estoy haciendo un negocio aquí no es así no es así en realidad Dios nos entregó la Biblia para que la leamos para que la leamos hay cristianos que la leen y hay chrétiens que la leen y hay otros que la leen no es así y si tú quieres verdaderamente crecer espiritualmente y si tú quieres grandir verdaderamente y si tú quieres te preparar más y si tú quieres verdaderamente conocer aún más profundo las cosas tienes que tener cosas armas esto es una arma un diccionario es una arma ¿por qué? porque vas a conocer palabras que antes no entendías la Biblia dice que no podemos ser neophytos la Biblia dice que no podemos ser neophytos neophytos es aquella persona que no entiende cosas que no sabe que no comprende y que se pone a hablar cosas sin comprenderlo y comienza a hablar de cosas sin comprender hay gente que repite escucha en internet algo y lo repite escucha algo en internet y lo repite pero tú tienes que estudiarlo y tienes que entenderlo y tienes que creerlo y tienes que saber que esa palabra que estás expresando por tu boca viene del reino de los cielos viene del corazón de Dios y que tiene poder y va a ocasionar algo en el mundo espiritual y en el mundo físico amén cuando tú estás convencido de eso no necesitas ni gritar sino que le dices así dice el Señor así dice la palabra de Dios Jesús dijo escrito está le dijo el diablo escrito está el Señor tu Dios adorarás y solamente a él servirás y Satanás tuvo que hacer caso a quien le hizo caso el diablo a la palabra de Dios amén este es un diccionario eso es un diccionario yo cuando comencé mi vida cristiana yo cuando comencé mi vida cristiana como cualquier alumno como cualquier alumno de primaria porque uno empieza así como uno cuando va al jardín al kinder empieza así todos hemos empezado así ¿verdad? nadie empezó así con revelaciones tremendas eso viene poco a poco Dios te va revelando vamos creciendo espiritualmente vamos a ir entendiendo Dios va ir revelándote de acuerdo a como tú vas avanzando y creyendo y sujetándote a él Dios te va ir revelando escucha bien lo que te voy a decir esta mañana jamás Dios te dará una segunda revelación si tú no has cumplido la primera hay gente que quiere revelación hay gente que quiere revelación pero no quiere sujetar su vida a Dios Dios quiere darte revelaciones para que seas un instrumento poderoso en las manos de Dios para que seas un canal de bendición a aquella gente que lo necesita dentro del lugar donde Dios te pone seas una bendición cada vez que alguien se acerca a ti sienta algo de parte de Dios tú puedas impartir aún con tu presencia algo cuando tú pisas un lugar algo se estremece en el mundo espiritual porque Dios está dentro de ti y Dios está contigo más poderoso es que está dentro de ti que el que está en el mundo Amén prepárate hombre de Dios prepárate mujer de Dios este es un tiempo muy peligroso donde la iglesia cristiana hablando del mundo lamentablemente se está pervertiendo malheureusement se está pervertiendo y estamos dejando entrar el paganismo dentro de las iglesias se está levantando un secretismo religioso cogiendo doctrinas de todos lados sincretismo es aquello que coges de todas las doctrinas de acá y los unes y ese sincretismo está entrando en las iglesias ese sincretismo está entrando en las iglesias cogemos de la nueva era cositas otro de acá hay cristianos que ni saben que están cogiendo cosas hasta de la nueva era el poder mental el control mental tú tienes que repetir lo que dice la palabra de Dios tú no tienes que repetir lo que dice un hombre eso se llama los mantras repetir cosas hay gente que lo hace hay gente que lo hace hay gente que estudia el positivismo y hace cosas y decreta cosas pero yo decreto cosas que están escritas en la palabra y sabes por qué lo decreto porque primeramente lo creo en mi corazón y creo que es verdad porque la fe es la certeza de lo que espera la convicción de lo que tú no has visto pero tú crees que así es y por eso tú lo decretas y cuando sale de tu boca bajo el poder de Dios eso causa un impacto en el mundo espiritual es como una bomba es como una dinamita explosiona el mundo espiritual porque sale de la boca de Dios solamente que Dios está utilizando tu boca para hacerlo no es repetición de palabras es repetición de la palabra de Dios Amén cuando tú le dices al diablo te tengo debajo de mis pies tú tienes que estar seguro que estás debajo de tus pies hay mucha gente que lo dice pero si yo soy un hombre que veo pornografía y yo le digo Satanás te tengo debajo de mis pies ese es un dicho es una repetición que yo escuché por allí de repente veo en internet la gente hablar así y lo digo y lo declaro pero eso no va causar nada en el mundo espiritual ¿sabes por qué no va causar? porque el diablo me dice pero si soy yo que te tengo debajo de mis pies yo te tengo esclave de la pornografía yo te tengo esclave de la porno de la masturbación todavía te tengo esclave de la masturbación yo te tengo esclave de esto yo te tengo esclave de la masturbación en los momentos difíciles sabes dónde tienes que vencerlo a las tinieblas en los momentos difíciles de tu vida en los momentos de tormenta muchos de nosotros vamos a pasar momentos de dificultad y es ahí donde Dios quiere que tu glorifiques su nombre en medio de la tormenta Job un hombre que estaba siendo atormentado por los demonios por el diablo, Satanás pidió su vida y le pidió y le dijo este hombre te sirve porque tú le has llenado de bendiciones déjame quitarle algo y vas a ver que va blasfemar contra ti y dice la palabra de Dios que Dios le dijo quítale y no va blasfemar contra mí y vino el diablo vino con una ira y vino con fuego y le quemó las cosas mató a sus hijos y dice la Biblia que luego de enterarse Job de todo lo que había pasado se arrodilló y adoró y dijo Dios dio y Dios quitó sea el nombre de Dios bendito aleluya que el nombre de Dios sea bendito aleluya ¿por qué? porque tenemos que adorar a Dios en medio de nuestras dificultades en medio de las tormentas tenemos que adorarle a Dios Dios está contigo si algo te pasa en tu vida es porque las tinieblas se están moviendo pero yo te aseguro que tu vida va a estar segura en Cristo muchas cosas el diablo puede hacer en nuestra contra mira Job le quitó todo el diablo todos sus hijos su dinero todos sus animales todo lo que tenía era un hombre millonario todo lo dejó y él reconoció y dijo sé el nombre salí desnudo del vientre de mi madre desnudo voy a volver y todo el libro de Job es una batalla es una lucha es un encuentro con las tinieblas y Job empieza a hablar palabras en medio de su dolor porque no solamente le quitó todo sino que vino el diablo a cuando salió huyendo cuando Dios cuando dice Job que dijo sé el nombre Dios bendito que fue ese demonio ese diablo salió huyendo salió expulsado salió expulsado con esa palabra porque tu palabra tiene poder en el mundo espiritual salió expulsado salió expulsado y Dios le dijo ¿qué pasó? y Dios le dijo ¿qué pasó con mis siervos? ¿blasfémó de mí? ¿qué pasó con mis siervos? ¿blasfémó de mí? ah piel por piel pagar el hombre por su salvación piel por piel el hombre paye por su salvación déjame para ver si yo toco su cuerpo si no va a blasfemar contra tu vida contra ti contra ti contra ti toque su cuerpo pero no toque su vida el diablo vino con ira y nuevamente le picó en el cuerpo le dio una sarna se caía su carne por pedazos y este hombre estaba allí dice que se arrancaba con un tiesto no sabía estaba desesperado nueve meses desesperado qué me está pasando si yo adoro a Dios si yo amo a Dios es más la calificación no vino de ningún humano de ningún sacerdote vino de Dios no has tenido cuidado de mis siervos Job un hombre recto un hombre que me ama la calificación no vino de los hombres vino de Dios y eso es lo que al diablo no le gustó y por eso al diablo puso argumentos y por eso que vino y por eso que vino pero una palabra poderosa y una palabra puissante sabes donde se hace viva la palabra en la escuela de Jesucristo cuando tu la lees tu recibes el Logos come ese Logos tu tienes que comer el Logos el Logos lo tienes que comer tienes que introducirlo en tu interior tienes que creerlo porque un día esa palabra va salir en rema y cuando salga en rema va ocasionar algo un tsunami espiritual cuando salga de tu boca porque está pasando momentos difíciles yo me acuerdo cuando me entregue a Jesucristo me entregue al Señor y perdí trabajo todas esas algarrobas que el diablo me había dado Dios me las arrancó y me encontré un momento difícil y estaba por las calles yo salía de hacer fiestas yo salía de hacer fiestas yo salía de hacer fiestas con un tío ganábamos dinero con licor droga y todo y mujeres pero cuando me enfrenté a esa realidad tuve que empezar a morir a mí a mi realidad humana tuve que desligarme de ese mundo de las tinieblas y tuve que tomar una decisión y no había dinero me quedé sin trabajo y pasaba por las calles y decía yo sé que mi Redentor vive mi Dios proveerá según sus riquezas en gloria y decía un momento decía no solamente de pan vivir el hombre sino de toda palabra que salga de la boca de Dios y en esas calles de París esa palabra se empezó a hacer rema en mi vida y cada vez que lo declaraba yo sé que el diablo empezaba a temblar porque yo pasé esa prueba en medio de tu prueba la palabra se hace real en tu vida cuando este hombre Job estaba haciéndose pedazos y sus amigos estaban burlando allí y estaban hincándole más todavía él se arrodilla y dice yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará y yo veré a Dios con mis ojos eso fue la bomba eso fue eso estremeció las puertas el diablo estaba en el infierno y sus puertas se estremecieron tuvo que salir huyendo ese diablo y vino Dios y se presentó Dios ¿sabes por qué vino Dios? vino Dios por la fe de Job porque Dios honra tu fe Dios no honra la queja Dios no honra la fe y por más que estés en dificultades y en medio de tus dificultades tú no te quejas y no glorificas a Dios Dios va venir en tu defensa y Dios te va a sacar del hueco más hondo que te encuentres y te va a poner en un lugar llano te va a poner en un lugar de pastos vas a estar en un lugar seguro Dios va a estar ahí el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende dice la palabra de Dios ¡Aleluya! Amén y los defiende hay una guerra espiritual tenemos que prepararnos el púlpito por favor el púlpito por favor así que vamos hay alguna otra noticia que tengo que dar a ganar de me acordar ¿no? estamos recibiendo palabras para que tu puedas entender que hay una bataña que hay una bataña esta es una biblia apologética esta es una biblia apologética este es un buen comentario un buen comentario bíblico que puedes estudiar allí y te puedes preparar para verdaderamente ser un cristiano Job tuvo que ser enseñado en el campo de batalla con su cuerpo aprendió a defenderse en medio de su dificultad aprendió a defenderse y la biblia dice que Dios honró su fe Job no conocía tanto la biblia como nosotros la conocemos no tenía la revelación que nosotros la tenemos Job no había conocido Pablo el apóstol Pablo nos da muchas revelaciones sobre el mundo espiritual es Pablo el que nos dice no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados gobernadores en las regiones en las regiones celestes es Pablo que nos da porque él recibió la revelación de la parte de Dios y Dios le dijo y Dios le dijo le santo escribió le santo escribió le santo escribió le santo escribió estos cadáveres en lenguas salen y la puerta se están peleando con otro hermano porque hay algo de su vida que necesitan ser libres su alma necesita ser libre su cuerpo necesita ser libre su espíritu necesita ser libre nosotros necesitamos ser libre en todas las áreas de nuestra vida en todos los áreas de nuestra vida hace dos semanas tuvimos ¿qué fue el retiro? dos semanas dos semanas que fue el retiro? dos semanas dos semanas estuvimos en un retiro espiritual donde el diablo quiere matarme donde el diablo quería matarme ustedes ahora me vení diferente no ve ni las marcas pero las personas que vieron pero los personas que vieron se asustaron nos estábamos viajando a Barcelona Voyager a Barcelona. Ellos metieron un pano. Vamos a ir a Barcelona para predicar a libertad de los cautivos. Vamos a una iglesia de un pastor. No conocieron la parte de la liberación y el mundo espírituado. Yo sabía que Dios tenía un plan y un propósito. Para que puedan entender ellos y toda la iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene que entender que estamos en una guerra. Que no te puedes sacar la armadura. No hay tiempo de descansar espiritualmente, estoy hablando. No estoy hablando físicamente. Tienes que descansar, tienes que dormir. Cuando Dios dice que tenemos que estar despiertos, no es que tenemos que no dormir en las noches. Cuando Dios dice que tenemos que estar despiertos, porque tenemos que estar atentos. Atentos por la palabra. Al tiempo que estamos pasando, los tiempos de Dios. Nosotros vamos a sentir en nuestro espíritu. Por el espíritu de Dios sentimos. El espíritu de Dios nos avisa. El espíritu de Dios nos redagulle. El espíritu de Dios nos da entendimiento. El espíritu de Dios nos da a traer revelación a nuestro espíritu de la palabra cuando la leemos. No hay revelación externa a la palabra. La única revelación está aquí. La revelación que te da el espíritu es de su palabra. Para que puedas entender las cosas que están escritas en los tiempos de Dios. Y por eso tienes que prepararte. Como un soldado de Cristo. Para que tú puedas ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Este es un tiempo donde el diablo se está introduciendo dentro de las iglesias. Para engañarles. Para decir, no, eso no es malo. Para decir, no, eso no es malo. Eso no es malo, no te preocupes. Cada vez se está haciendo... Cada vez se está haciendo... El diá, la mundanalidad quiere entrar a la iglesia. La música del mundo quiere entrar a la iglesia. La música quiere entrar a la iglesia. Todo lo que hay en el mundo quisiera entrar aquí. Quisiéramos vestirnos como se viste el mundo. El diá nos quiere que hables. El diablo quiere que tú hables como las personas del mundo. La vulgaridad, estamos luchando con eso. La vulgaridad, estamos luchando con eso. Que tenemos que ya pisarla y decirle el nombre. Porque Jesús, tú no tienes. Que tengo debajo de mis pies. Que tengo debajo de mis pies. Un cristiano. Que abre todavía vulgaridades. Que parle encore de vulgaridades. Que está hiriendo al Espíritu Santo. Que está en el Espíritu Santo. Aquí no estamos en el chavo del ocho. Se me chispuqueó. Aquí no es eso. Aquí es una guerra verdaderamente seria. Es algo serio. Es algo del cual tú tienes que verdaderamente poner tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Los que asistieron al retiro. Ahí toca un tema de lo que es alma, cuerpo y espíritu. Lo que estuvimos en Barcelona. Y prediqué un poquito de eso. Y j'ai prieché un poco de eso. Que se les abrió el entendimiento de muchas cosas que no entendían. Y yo voy a lugares donde me dicen no. Y su Cristo ya nos libertó. Ya no necesitamos ser libres. Ya. Ya me entregué Jesús ya soy libre. Como la mujer maravilla doy la vuelta. Y estoy libre. Todo está libre. Todo está bien. De vez en cuando veo pornografía. Pero es una tentación. Por eso Dios no me va llevar a la infierno. Por ahí tengo mis canitas al aire que me voy. De vez en cuando. Pero Dios es amor. Pero Dios es amor. No creo que Dios. Me excluya. Me excluya. De su reino. Eso es lo que dice. C'est lo que dice. La apostasía. Porque el sincretismo religioso. Quiere coger las modas. Las doctrinas de diferentes cosas. Y formar una mezcla de doctrinas. Pero cuando Jesucristo llegó. Encontró eso en la tierra. Estaban los fariseos. Estaban los autos. Algunos creían en la resurrección. Que ya pasó. Otros decían que no hay resurrección. Y decían que la resurrección. Estaban los autos. Había una lucha. Pablo tenía una lucha. Con lo que es. Con lo que es. ¿Cómo se llamaba? La circuncisión. La circuncisión. Tenía problemas. La gente. No, la circuncisión. No, la circuncisión. Es que no era eso. Era un problema espiritual. Dentro de ellos. Era un problema espiritual. Pero el aspecto de rebeldía. Era un espíritu de revolte. Que quería irse siempre. Encontrar la autoridad. Y es por eso. Que pasaban problemas. Qu'il y había des problemas. Y Pablo tiene que luchar. Contra esos problemas. Y el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebata. Amén. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebata. Vamos a leer la palabra. Para que ustedes no me digan después. Para que ustedes no me digan después. No le dio la Biblia, el pastor. No le dio la Biblia, el pastor. Entonces, vamos. El reino, el reino. Hay dos reinos. Ya lo les he enseñado muchas veces. Pero mira. Hay una batalla espiritual. Hay una lucha espiritual. Estuvimos allá. Hubo mucha liberación. Mucha gente. Estuve en una iglesia donde había más o menos 300 personas. Y había gente manifestada por todos lados. Solamente el Espíritu Santo estaba ayudando. Y el Espíritu Santo estaba ayudando. Yohana y Stalin me acompañaron allá. Yohana y Stalin me acompañaron allá. Tuvimos problemas profundos antes de irnos. Y los pasajes se nos dejaron. Dejamos en un lugar. No sé quién se perdieron. Nos encontramos en una rendija metida. Y luego, el día que iba a viajar. El día que iba a viajar. En el erroer de mi casa. En el erroer de mi casa. Yo estoy bajando. Y sentí una fuerza espiritual. Y yo sentí una fuerza espiritual. Y yo he bajado muchas, miles de veces por ese lugar. Lo conozco perfectamente. Y me voy hacia adelante y estaba con todas las manos. Y yo estaba con todas las manos. Y yo tenía mi ordenador a la mano. Y salí volando. Y yo salí volando. Mi esposa y mis hijos habían entrado por la otra puerta. Y yo salí volando. Solo escuché una voz en el aire. En realidad, el diablo. Me dijo, te voy a matar. Me dijo, te voy a matar. Y escuché la voz de Dios que me dijo, estoy contigo. Y caí. Y yo salí así y caí. Como 12 grados para abajo. Y yo salí a un poco de dos escaleras en abajo. Y eso fue así, mortal. Y c'était mortel. Fue muy fuerte. Y c'était muy fuerte. Los que han visto la foto que les envié. Se han dado cuenta de que tenía una raja aquí. Y yo 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 tenía una raja aquí. Estaba verdaderamente... El diablo quiso hacer cosas... Muy fuertes. El diablo a volvido hacer cosas muy fuertes. Y yo me matarme. Pero mi vida está escondida en Cristo. Pero mi vida está escondida en Cristo. Y yo voy a verlo de allí. Y yo voy a verlo de allí. Y yo voy a verlo de allí. El que quiere verlo se acerca al final. Celui que quiere verlo se acerca al final. Celui que quiere verlo se acerca al final. No, esa es otra. Esta es la de aquí. Esta de aquí es la que se ve totalmente en hueco aquí. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un trou. Aquí ves como el diablo me quiso matar. Là, tú ves como el diablo me quiso matar. Satan me quiso romper el cráneo. Ha volvido casser mon cráneo. Ahí está. Briser mon cráneo. Para algunos hay que lo vean. Pero, pero Jesucristo estuvo ahí. Y donde está Jesús. Y là où es Jesús. Hay libertad. Donde está Jesús hay libertad. Là où es Jesús, il y a la libertad. Sé que los brujos y los. Los demonios de allá de Barcelona se activaron. Cuando Jesús dijo a los discípulos. Los vamos a pasar al otro lado. Los espíritus territoriales se escucharon. Se avisaron al otro lado. Y se le dijeron. Vienen a libertad a ese hombre. A ese loco. Y los demonios territoriales vinieron. Y quisieron hundir el barco. Y han volu noyer el barco. Nunca había pasado eso. Pedro conocía. Era pescador. Pero ese día era una tormenta terrible. Y Jesús tuvo que reprenderla. Y Jesús a dû la reprendre. Y cuando la reprendió. Esos espíritus se retiraron. Todo volvió a la calma. Y ellos llegaron al otro lado. Y apenas Jesús puso los pies. Vino un hombre corriendo. Y le hemos leído esa parte. Y se arrodilló delante de él. Y se arrodilló delante de él. Hay una guerra espiritual. Y hay una guerra espiritual. Cuando yo caí. Lorsque yo se tomé. Ayer, antes de ayer, recién fuimos con mi esposa mirando. Por donde había caído. Allé voir donde había caído. Y recién por primera vez que veo que todos los filos de la grada tenían un fierro. Tenían una placa de fierro. Wow, mi esposa todavía se quedó más impactada. Y yo estaba aún más impactada. Porque me dijeron el filo de la grada. Y me quedé así un rato. Porque estaba medio sonado. El tren paró. El tren se quedó. El chofer del tren bajó. El chofer estaba descendido. Como diez minutos estuvo ahí el tren parado por mí. A pocair al menos diez minutos. Y el error se quedó. El chofer me dijo que creía que estaba muerto. Porque cuando yo caí, la sangre comenzó a correr. Pensaba que me había reventado todo. Pero Jesucristo estaba allí. Y yo me paré. Y me dijeron por allí. Y yo me dijeron por el papel. Para ponerse a salir a la sangre rapéísimo. Y empecé a orar en lenguas. Y empecé a orar en lenguas allí. En el rincón donde estaba. Là où j'étais. La gente me quería dar todo agua. Los bomberos querían llamar. Y me querían echar hasta agua bendita ya. Y me querían echar hasta agua bendita ya. Y me querían echar hasta agua bendita ya. Y yo les decía tranquilos. Y yo les decía, no te preocupes. Vamos. Vamos nomás le dije al de tren, vamos. Partons, partons. El diablo no quería que vaya a Barcelona. Y me quería que vaya yo. Y me quería que vaya yo. Porque sabía que allá se iban a romper esquemas. Se iban a romper diseños. Se iban a romper argumentos de las tinieblas. Y que mucha gente iba a ser libre. Y que todas esas estructuras que el enemigo había establecido. Se iban a quebrar, se iban a caer. Se iban a hacer pedazos. Y eso es lo que pasó allá. Desde el día sábado que llegamos. Se empezaron a hacer pedazos los argumentos. Se empezaron a hacer pedazos los jugos de las tinieblas. Es cierto, Johanna y Stalin. ¿Dónde están ahí? ¿Ustedes pudieron ver el poder de Dios? ¿Y pudieron entender por qué había tanta lucha? ¿Por qué ellos también tuvieron lucha? O sea, estás perdido en su avión. Ellos han perdido en su avión. Yo sabía por qué se había tirado por ellos. Para que no viajen igual. Y eso, muchas cosas. Se bloqueó la máquina para sacar los videos de allá de Barcelona. O sea, toda una guerra espiritual. Mira, cuando yo me he ido de vacaciones. Los demonios me han puesto hasta el tapis rojo para pasar. En vacaciones, los demonios me han dado el tapis rojo para pasar. Ahora que íbamos a ir a libertar a la gente. He bajado muchas veces a Barcelona. Y nunca ha pasado eso. Ni me he rebalado, siquiera. Pero esta vez era una guerra. Pero esta vez era una guerra. ¿Cuándo pasó la guerra con Jesús cuando dijo vamos a ir al otro lado? Se levantó el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas se levantó. Pablo dice, he querido ir a vosotros muchas veces. Pero Satanás me ha estorbado. Se levantaba el diablo. Tenemos que estar en oración continua. Mientras estés en oración. Mientras estés conectado con Dios. Pueden pasar muchas cosas. Puedes tener accidentes. Pero tu vida va a perseverar. Dios le dijo a Pablo. Pablo, así como me fuiste testigo, yo quiero que me seas testigo en Roma. Amén, dijo Pablo. Gloria a Dios. Te voy a ser testigo en Roma. El otro día viene un ángel y le dice, pero tu barco se va a romper. Se va a hondir. Pablo dijo, ¿cómo es esta cosa? Me dices que vaya a Roma y ahora me dices que todo se va a destruir. Era incongruente lo que estaba hablando, ¿verdad? C'était incohérent ce que él decía, ¿no es verdad? Pero en realidad, vino el ángel más tarde, le dice, pero ninguno de ustedes va a morir. Y a di, pero aucun de ustedes va a morir. Las tinillas la van a venir con fuerza, con violencia. Van a destruir el barco. Pero ustedes van a llegar a salvo a la... Pero ustedes van a llegar a salvo a la... ¿Sabes cómo llegó Pablo allá? ¿Sabes cómo llegó Pablo allá? A testificar de Jesús en Roma. A témoigar de Jesús a Roma. De una tabla, ¿no? De una tabla. Y le decía, aquí estoy, le decía al soldado. Le decía, estoy aquí, no me escapéis, aquí estoy, tranquilo. Todos estamos aquí. Nosotros estamos aquí. Entonces, porque hay una guerra, hay una lucha, hay una batalla espiritual. Hay una lucha, hay una guerra espiritual. Hay una lucha entre las tinieblas. Hay una lucha entre las tinieblas y la luz. Pero ¿sabes cuál es lo mejor? ¿Más tú sabes qué es lo mejor? El resultado de todo. El resultado de todo. El día domingo o el día lunes. Lundi. Dios se había... Cuando yo llegué al hospital. Lorsque yo llegué al hospital. Dios había hecho un milagro. Dios había hecho un milagro. Testigue mi esposa. Y mi esposa es esa... Esa abertura que estaba ahí. Esa abertura que necesitaba puntos. Que había besoin de pointes sutures. Lorsque yo llegué al hospital, me dijo el médico. Usted ha tenido mucha suerte. Vous avez eu beaucoup de chance. He tenido mucha suerte de haber conocido a Jesucristo. Y el día sábado. Y el día sábado. Y el día sábado. Y está Johanna detestía. Yo entré con el ojo así. Parecía que me había boxeado con Sugar Ray Leonard. No sé con quién. Y estaba con el ojo así. El ojo morado aquí. Y hasta por aquí estaba morado. Violé. Y cuando yo salí de la prédica. Y cuando yo salí de la prédica. Después de haber prédicado. Después de haber prédicado. La gente más me miraba el ojo que la palabra que estaba ahí. Les gens regardaient más mi ojo que la palabra que estaba ahí. Estaban atentos. Pero la palabra fue impartida. Pero la palabra fue impartida. Y la gente fue libre. Y los gente fue libre. Y mucha gente fue libre. Gente nueva que había ido por primera vez fue libre. Beaucoup de personas nuevas. Allí estuvieron ellos ayudándome a ministrar a la gente. Y aún el ministerio de allí tuvo que romperse las estructuras. Cuando yo salí de ese lugar estaba mi ojo. Y estaba todo bajo. Se había desinflado. Yohana me dice. Se le desinchó el ojo. Yo ni lo miraba. Le dije. Gloria a Dios. Alléluya. Nomás le dije. Creí en lo que me había dicho ella. Yo no tenía tiempo ni de mirarme el ojo. Yo no tenía tiempo ni de mirarme el ojo. No tenía tiempo porque había un besoin profundo. Y nos estíamos hasta las 3, 4 de la mañana casi ministrando la gente. En train de délivrar los gente. Los espíritus de las ténébres. 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 Los espíritus de una forma sobrenatural. Los saltaban, los gritaban. Los hablaban. Pero fueron echados fuera y expulsados en nombre de Jesucristo de Nazaret. Y nos han été ôtidos en nombre de Jesucristo de Nazaret. La Iglesia necesita entrar a otro nivel. La Iglesia necesita entrar a otro nivel. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia necesita entrar a un nivel de violencia espiritual en la oración. Porque una cosa es decirle Dios te amo. Una cosa es decirle Dios te amo. Esa es tu adoración. Es exaltar a Jesús. Es darle la gloria. Si quieres tener media hora, una hora, dos horas, no sé cuantos. Pero después de eso te paras. Y te paras y empiezas a hacer la guerra espiritual. Lo que en realidad va a afectar el mundo de las ténébres. Tu adoración a Dios te llena de su presencia. Tu glorificas a Jesús. Y tú no tienes que hacer la guerra espiritual en la oración. Porque a veces nos volvemos religiosos. Y tú no tienes que hacer la guerra espiritual en la oración. Te rindo a ti para que tú tomes el control de mi vida. Te rindo mi sistema respiratorio. Te rindo mis pulmones, mis vías respiratorias. Te rindo mi sistema circulatorio. Tú tienes que de todo rendirlo a Dios. Para que todo funcione correctamente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo le pertenece a Jesucristo. Todo tu sas tiene que aprender a Jesucristo. Tú tienes que aprender a comer bien, a alimentarte bien. Porque tú eres un hijo del rey, un hijo del rey, de reyes, el señor de señores. Y te voy a decir algo. La unción no va ni en el espíritu ni en el alma. La unción está en el cuerpo. Por eso dice que pondrás la mano sobre los enfermos y sanarán. Cuando murió Eliseo, Eliseo muerto ya su cuerpo lo tiraron en el hueco. Su cuerpo muerto, los muertos que estaban al lado se separaron. A causa de la unción. La misma cosa se pasó con Jesucristo. Muchas de las tumbas a causa de la unción que impartía a Jesús. Muchas de las tumbas se levantaron, dice la Biblia. Comenzaron a caminar y tuvieron vida. Tu tienes que cuidar tu cuerpo. Tu tienes que cuidar tu cuerpo. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Dios hace muchos años me habló y me dijo, cuida tu cuerpo. Comenz correctamente. No comas grasas. No comas grasas. Antes agarraba el chorizo. Parfois, yo prenaí el chorizo. Y la graza, ella couló. Ah, qué rico este chorizo. Y yo decía, ah, qué rico este chorizo. En Perú hacen un chorizo así. Au Perú, ellos hacen un chorizo así. Con dos litros de aceite. Y lo meten en un pozo con dos litros de aceite. Qué rico. Y uno dice, ah, c'est trop buenísimo. C'est trop buenísimo. Algunos todavía dicen, este es de reino. Y hay un a qui dicen, ah, mais ça, c'est du royaume, ça. De reino, ¿cuál reino? Quel royaume. Si no es de reino. Ça, c'est pas du royaume. Estás intoxicando tu cuerpo. Estás intoxiquando tu cuerpo. Si no es de reino. Ça, c'est pas du royaume. Tu tienes que alimentarte bien. Tu dois te nourrir correctement. ¿Cuántos quieren vivir? Combien veulent vivir? Cien años. Cent ans. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Empieza ahora. Empieza ahora a alimentarte bien. Para que puedas llegar hasta allá. Empieza a comer correctamente. Empieza a bocar a Dios correctamente. Empieza a alimentar tu cuerpo correctamente. Tu espíritu correctamente. Tu alma correctamente. Seis lleno del poder de Dios. Sois rempli de tu pouvoir de Dios. Todos los días, dedique tu vida a Dios. Dedique todo tu cuerpo a Dios. Encore a Dios. David oraba. Y decía mis riñones son tuyos. Te los entrego. Tu vas. Mi sistema digestivo te lo entrego. Mi estomago. Je te le rends. Mon estomago. Pero entregue-lo y también controla-lo. Mirole-le. Mais aussi contrôle-le. Que Dios tome el control de eso. Que Dios prenne el control. Para que tú puedas ser un agente de bendición. Un agent de bendición. Y puedas durar más años. Puedas ser una bendición por años. Que tú puedas ser una bendición durante varias años. Hay pastores que han muerto de paro cardíaco. Y hay pastores que han muerto de paro cardíaco. Porque no. Porque en realidad. Ha habido. Una indisciplina. En realidad. Y había una indisciplina. En su alimentación. Por eso tenemos que cuidarnos. C'est por eso que Dios nos está hablando. Prends soin de nosotros. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Mira, te voy a decir dos cosas nada más. Yo te voy a decir dos cosas nada más. Yo te voy a decir solo dos cosas nada más. Para que lo analices. Que tú lo analices. Mira, el cáncer. El cáncer. Se alimenta del azúcar. Lorsque alguien se alimente del azúcar. Pregúntale a cualquier oncólogo o médico. Demanda a n'importe quel médezín especialista. Todas las personas que tienen cáncer. Les prohiben totalmente comer azúcar. Y les interdicen totalmente de comer azúcar. Porque el cáncer es un agente que alimenta y hace crecer el azúcar. Car el cáncer es un agente que alimenta y hace crecer las células cancerígenas. El azúcar. Y nourrit y nourrit las células cancerígenas. El azúcar. Se alimenta de eso. Se nourrit de eso. Corta el azúcar. Y les arrêtó el azúcar. Corta toda la probabilidad. Se coupe toda la probabilidad. Nos cuesta. Ca nos cuesta. Ca nos cuesta. 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 A mí me costó. Moi, ça m'a coûté. Ahora, como todo sin azúcar. Je mange todo sin azúcar. Y tú puedes decirme lo que quieras. Y tú puedes decirme lo que quieras. Y tú puedes decir lo que quieras. Pero seguiré comiendo sin azúcar. Y me vas a tener que aceptar así. Y tú vas a tener que aceptar así. Y tú vas a tener que aceptar así. Ya sabes. Cuando me invitas a tu casa. Tu sais, lorsque tú me arretras chez toi. Agua, no quiero jugos ni nada. Je ne veux pas de jus, juste de l'eau. Y ya corté con azúcar. Ya peleé. Ya gané la batalla ya. 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 Ya lo sujeté. Ya no necesito de azúcar. Entonces, no necesito de sucre. El sucre que necesita el cuerpo, lo adquiero en las frutas. Porque eso es un sucre natural. Porque es un sucre natural. Es lo creó Dios. El sucre refinado lo creó el hombre. El sucre raffinado, es el hombre que lo creó para hacer mal en tu cuerpo. Y eso no importa de edades. Y eso no importa si eres gordo, flaco. No importa si eres grado, maigro. Colorado. Colorado. Dorado. No importa quién seas. No importa quién seas. No importa nada. Lo que importa. Lo que importa. Es que tienes que cuidar tu cuerpo. Es que tienes que cuidar tu cuerpo. Es que tu dois proteger y prendre soin de tu cuerpo. Amen. Amen. Es parte del reino de Dios. Es parte del reino de Dios. Por eso que Daniel se cuidaba. Ustedes vieron Daniel. Vous avez vu Daniel. Daniel se cuidaba. Daniel, il prenait soin de lui. Il disait, moi, je ne vais pas manger ça, je vais manger ça. Et la Bible dit que après plusieurs jours, ils sont venus le voir. Et su rostro estaba rosado. Et son visage avait un bon temps. Estaba lleno de la présence de Dios. Il était rempli de la présence de Dieu. Je ne vais pas manger cette nourriture du roi, il a dit. Ça, c'est de dire aux dieux païens. Je ne vais pas me pervertir, pervertir le corps. Moi, je vais manger. Je vais comer, dame verduras. Le dijo, dame estas cosas, dame esto. Te voy a dar mi menú. Je vais te donner mon menú. Je suis un homme de Dieu. Je cuido mi cuerpo. Je prends soin de mon corps. Et le eunuco se asustó. Dijo, no se vayan a morir et me cortan la cabeza a mí. No te preocupes. Danos unos días. Et tu vas a ver cuál es la différence. Je lui ai dit, Daniel, je ne te inquiet pas, dans quelques jours que tu verras. Il dit, vien. Il dit, vien et les encontraron et donc, ils l'ont vu. Ils l'ont trouvé dix fois mieux que tous les gens de l'Empire babilonien. Ils ont fait un examen sur eux et ils avaient une connaissance extrême. Car je vais te dire quelque chose. La graisse te donne de la paresse. Surtout lorsqu'on va lire la Bible. Dans les feuilletons, nous sommes tous réveillés. On a même le temps pour enregistrer le feuilleton, raconter. T'as vu le feuilleton ? T'as vu Pierre et tout ? T'as vu, il s'est marié avec un homme. Et le temps passe et on se rend pas compte. Mais lorsqu'on va lire la Bible, là, c'est le problème. On pia, on délutte pour lire la Bible. Moi, j'ai déluttes. Je dois les vaincre au nom de Jésus. Le diable va toujours se faire. Mais non oles, non léas la Bible. Non ayunes. La Bible, ne prie pas, ne jeûne pas. Ne te consagres pas à Dieu. Ne renonce pas à ça. T'en fais pas. Tu peux écouter de la musique. Tu peux écouter de la petite musique. T'en fais pas. Tranquille. Shakira, elle n'est pas mauvaise. Elle est gentille. En plus, t'es colombien, toi. Tu dois représenter ton pays. Shakira. N'est-ce pas ? Et le diable nous engaña. Et le diable nous ment. Qu'il veut lier à quelque chose et pour que nous continuions à dépendre de choses, à manger de choses. Lorsque je parle du sucre, c'est par la bouche. Lorsque je parle de la musique, c'est par les oreilles. Il vient dans ton esprit, ton âme, ton corps, et ça te pervertit. Et ça t'enlève le plaisir de lire la Bible, de faire des choses pour Dieu. Pourquoi ? Parce que tu es en train de manger cela. Tu ne dois pas manger. Tu ne dois pas te nourrir de la chair. Tu dois te nourrir de l'esprit. L'esprit de Dieu est celui qui donne la vie. La carne, quand tu alimentes la carne, lorsque toi tu alimentes la chair, tu es en train de permettre que les ténèbres contrôlent ta vie, ton corps, ton âme. Mais nous devons chercher. Dice la Palabra de Dieu dit. Vamos a ver Romanos, rapidement. Romanos. Capitulo 8. Dice. Versículo 1, ponlo. Verset 1. Ahora pues, ninguna condenation hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ninguna condenation para los que están en Cristo Jesús. Los que sont en Jésus-Christ. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por mucho tiempo yo recibí tratados. Pendant beaucoup de temps, moi j'ai reçu des petits feuillets. De tractos. De tractos. De tractos. Donde la gente que evangelizaba me daba un tratado y me decía « Ahora pues, ninguna condenation hay para los que están en Cristo Jesús. » Y ahí terminaba el tratado. 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 Pendant mucho tiempo me dieron. Antes de ser cristiano. Antes de ser cristiano. Yo le leía. Y decía yo en mi mente « Ah, yo estoy en Cristo. Ah, yo estoy en Cristo. Entonces, yo estoy condenado. Entonces, yo estoy condenado. Tranquilo, voy a seguir pecando. Tranquilo. Pasa nada. Pero nunca me lo completaron los que no andan conforme a la carne sino conforme a la Espíritu. Tú tienes que buscar las cosas que son de la Espíritu. Es decir, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice la palabra de Dios. El capítulo, el versículo 5. Porque los que son de la carne porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son de la Espíritu en las cosas del Espíritu. El 6 dice porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse de la Espíritu es vida y paz por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios la carne el diablo ha puesto muchas cosas para que tu carne se alimente. El diablo ha mis beaucoup de cosas para que tu carne se alimente. Por eso que la gente empieza es por eso que los hombres tenemos luchas en la parte sexual la carne se activa rápidamente y no solamente los hombres sino las mujeres y hay una lucha espiritual que viene muchas veces por generaciones por una promiscuita de tus padres de tus abuelos de tus abuelos que hicieron pactos y entonces estamos luchando con esas cosas estamos luchando con el incesto estar con una familia con alguien allegado a nosotros estamos luchando con la cantidad de pornografía ahora hay una batalla pornográfica en las calles en las calles hombres y mujeres para los dos para los dos donde estamos batallando día a día y tenemos que aferrarnos de Dios para que tú vives en el espíritu no tienes que alimentar tu carne todavía estás viendo películas que alimentan tu carne que violencia películas de mentira de engaño de mensonges películas de ciencia ficción donde te dicen que los extraterrestres van a salvar al mundo todavía estamos viendo eso todavía estamos creyendo en cosas en los engaños que las tinieblas se han preparado para que la gente se encuentre entretenida en eso y no busque la palabra de Dios estamos perdiendo el tiempo en tantas cosas y no nos estamos preparando en el poder de la palabra para poder luchar contra las cuestiones espirituales de maldad tenemos que prepararnos día a día y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él no es de él así que el Espíritu de Dios tiene que estar en nuestras vidas pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado más el Espíritu vive a causa de la justicia y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos Jesús mora en nosotros el que le levantó de los muertos escrito Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros ¡alleluya! el 13 dice porque si vivís conforme a la carne moriréis pero si por el Espíritu hacemos morir la sobra de la carne vivireis ¡alleluya! si por el Espíritu hacemos morir la sobra de la carne vamos a vivir hay una guerra espiritual esa guerra que comenzó en los cielos que quieren evitar que tú hoy día está haciendo calor el calor, ¿verdad? el calor, ¿verdad? creo que se ve 20 grados afuera el mundo natural es gobernado por el mundo espiritual el mundo espiritual hay dos reinos que quieren influenciar sobre este mundo el reino de la luz el reino de la verdad el reino de la santidad el reino de la obediencia de la lealtad de la liberación de la mort de la salvación el reino de Dios el reino de Dios y hay otro reino que se llama el reino de las tinieblas la mentira el reino de la mentira del pecado el reino de la desobediencia de la desobediencia de la desobediencia de la desobediencia de la désobéissance de la revolución de la revolución de la perdición el reino de Satanás Cada reino tiene sus principios. El reino de Dios arriba en el cielo y había una voluntad, una sola voluntad. La voluntad perfecta de Dios. Había una comunión. Había un orden. Había obediencia. Había lealtad. Había servicio porque los ángeles están al servicio de Dios. Había adoración a Dios. Todos los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles adoraban a Dios. Satanás interrumpió esa adoración. Satanás interrumpió el servicio, la verdad, la obediencia, la orden, la comunión. Y rompió la voluntad. La sola voluntad que había arriba. Y quiso establecer su voluntad. Y la voulu établir su voluntad. Por eso fue desechado del cielo. Y por eso que hay una guerra espiritual. Porque el diablo y todos los ángeles, dice la Biblia, Judas capítulo 1, 6. Aquellos ángeles que no guardaron su dignidad. Aquellos ángeles que se unieron a las tinieblas, que se unieron al diablo. Que se unieron al diablo. Dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los aguardaron bajo oscuridad. En prisiones eternas para el juicio del gran día. Son los ángeles caídos. Los ángeles que tomaron la déterminación de revelarse contra Dios. Por eso que tenemos que cuidar nuestra salvación. Y tenemos que pelear por nuestra salvación. En hebreo dice, cuida tu salvación. Porque si Dios fue firme con los ángeles que pecaron. Cuánto más, dice nosotros. Si nosotros tenemos que, nosotros tenemos que pelear una batalla. Porque de por medio está nuestra salvación. La salvación que Dios nos ha dado. Es el regalo, el trofeo más grande que tenemos. Lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es el trofeo más grande que nos ha dado. Para que nosotros ahora podamos ser libres. Podamos verdaderamente adorar a Dios. Y podamos estar preparándonos para un día. Tenemos la esperanza y la fe. Capítulo 2 de Hebreos dice. Capítulo 2 dice. Por tanto es necesario que con más diligencia. Atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. El 1. Versículo 2 dice. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. De la cual habiendo sido anunciada por la cual. Primeramente. Por el Señor nos fue confirmada por los que lo oyeron. Nosotros tenemos que empezar a luchar, a batallar como una iglesia, como un pueblo de Dios. Como un pueblo de Dios, pero como personas. Tú tienes que batallar por tu vida. Tú tienes que batallar por la vida de tu familia. Tú tienes que hacer una guerra espiritual permanente. Todos los días. Desde que te levantas y hasta sujetando tu vida a Dios. Y cuando subjetas todas las áreas de tu vida. Y cuando subjetas todas las áreas de tu vida. El diablo va venir a provocarte al mediodía o más tarde. Y tú vas estar bien protegido. Vas estar bien puesto la coraza. David venció a Goliath porque él estaba puesto a la coraza antes de que él saltara al campo de batalla. Tenía la coraza espiritual. Tenía la protección de Dios. Y él dijo yo te voy a vencer. Y él le dijo yo te voy a vencer. Y él le dijo yo te voy a vencer. Y él le dijo Dios me entregara tu cabeza a la vida de mis manos. Y todo Israel sabrá que hay un Dios todo poderoso. Y en todos los israelíes serán que hay un Dios todo puissant. Hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual. El diablo. Te voy a leer algo. ¿Cuántos conocen el pentagrama? El pentagrama es la estrella de cinco puntas. Tiene muchas cosas esa estrella. Representa la rebelión de las tinieblas. La rebelión del diablo. Quiero que me pongas Isaías 14, 13, 14. Isaías 14, 13, 14. Porque aquí, esa estrella tiene un significado espiritual. Aparte de todo lo que puedan decir los esotéricos. Aparte de lo que todos los esotéricos pueden decir, hay una esencia. Hay una esencia. Hay dos establecidos en esa palabra. Hay cinco verbos que marcan un espíritu de rebelión y rebeldía en contra del reino de los cielos. Y esos cinco verbos representan las cinco puntas del pentagrama. Tú decías en tu corazón. Primer verbo, subiré. Tu montras. Segundo verbo. Levantaré. Je léveré. Subiré en lo alto al cielo junto a las estrellas de Dios. Je léveré mi trono. Je léveré mon trono. En el monte del trono. Me sentaré. Je m'assiré. En las nubes, subiré. Dans les nuages, je monteré. Y seré. Cinco declaraciones de rebelión. Que conforman el pentagrama, la estrella de cinco puntos. Los cuales, los satánicos y los brujos, hacen pactos. Les satanistas y los sorciers, son des pactos. Lo utilizan para tomar poder, para consagrar algo para el diablo. Es un símbolo representando las cinco declaraciones de satanás, de rebelión y rebeldía en contra de Dios. El pentagrama es un símbolo de rebelión, de desobediencia y de anarquía. Satanás, lo que hizo en el cielo, fue rebelarse en contra de Dios. Y él quiere rebelar a la gente. Pero hay una lucha muy fuerte donde, dentro de las iglesias. Porque somos el blanco. Porque somos la cible. La gente afuera lo tiene controlado. De lo dentro, quiere hacerte caer en muchas cosas. Quiere que tú vivas al 70%, al 30%, al 50%, al 20%, con Dios. Pero Dios nos demanda que vivamos a cuánto? A 100%. Hay una guerra espiritual, aquí voy a terminar. Yo quiero que lees, rápido, Juan 1, 1, Juan 1, 1. Juan 1, 1. Vamos a leerlo hasta el 13. Vamos a leer dos cosas y terminamos aquí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesucristo es la luz. Él vino a esa luz verdadera, vino a este mundo. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hubo un hombre, dice, enviado por Dios, el cual se llama Juan. Este vino, perdón, todavía no lo pase. Para atrás. Se llama Juan, sigue. El 7. Este vino por testimonio, para que viese testimonio de la luz, a fin de que todos creiesen por él. No era de la luz, sino que para que viese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La Biblia dice que Jesucristo murió por toda la humanidad, ¿verdad? La Biblia dice que Jesucristo murió por toda la humanidad, ¿verdad? La pregunta es, toda la humanidad es salva. Todos son hijos de Dios. Est-ce que son todos fils de Dios? No, porque para ser hijos de Dios tienes que repetir, te tienes que venir y recibir a Jesucristo, tienes que nacer de nuevo, tienes que decirle a Jesús, entre en mi corazón y cambia-me, y hazme la persona que tú quieras que yo sea. Y hazme la persona que tú quieras que yo sea, me repens, un brujo no puede servirle a Jesús hasta que no se arrepienta, una persona que le sirva el diablo no puede servirle a Jesús hasta que no se arrepienta y renuncie al rey en el que él pertenece. Cuando un brujo se arrepienta y renuncia al rey de las tinieblas, los espíritus que han vivido en él van a tener que salir de su cuerpo y de su alma, y ese hombre va a tener que ser libre para servirle totalmente a Dios al 100%. Te voy a decir algo, alguien que venga de la brujería y verdaderamente se arrepienta, va a ser fiel a Dios. Porque sabe que si se sale, el diablo lo mata. El diablo lo está esperando porque él sea un servidor de él. Cualquier cosa viene y lo mata. Por eso que esos hombres se consagran a Dios y se consagran para siempre. Tienen una convicción. ¿Cuántos vieron el testimonio del es brujo, Máximo Martínez? Pues es fuerte, véanlo, mírenlo. Es un testimonio poderoso de un hombre que fue liberado por Dios. Es que peleó con el diablo antes y el diablo lo quiso matar cuando se entregó a Jesucristo. Cuando veas ese testimonio, te das la cuenta que hay una batalla, pero tremenda en el mundo espiritual. Aquí dice, en el 13, más a todos los que recibieron a Dios, Dios potestá de ser llamados hijos de Dios. Amén. Los cuales no nos, dice, los cuales no son engerados ni de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Vamos a leer Juan 3, 16, hasta el final. Porque de tal manera amó Dios al mundo que todo se condena para que todo aquel que en el cree no se pierda más que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha caído en el hombre de un génito Hijo de Dios. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron qué? Y los hombres prefieren las tinieblas, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene para que sea manipulado. Para que sus obras, todo aquel que ama la luz, viene a la luz. Vamos a ponernos de pie y vamos ahora. Vamos a ponerlo de pie y vamos ahora. Tengo cinco minutos por hora. J'ai cinco minutos por hora. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentes lo arrebata. Y los violentes lo arrebata. Les gens de la luz, monten, s'il vous plaido. Quiero orar. El mundo espiritual está aquí de parte del reino de Dios. Le mundo espiritual está aquí de parte del reino de Dios. Tu perteneces al cielo. Tu perteneces al Dios. Tu perteneces al Dios. Tu perteneces al Dios. Cierra tus ojos por un momento. Ferme tus ojos por un momento. Y tú vas a hacer una declaración. Y tú vas a hacer una declaración. Señor Jesús. Señor Jesús. Estoy aquí en tu presencia. Je suis aquí en tu presencia. Je reconozco. Je reconozco. Tu autoridad. Ton autoridad. Y poder. Reconozco. Que tú eres el Dios todopoderoso. Je reconozco. Que tú eres el Dios todopoderoso. Que tú eres el Señor. Que tú eres el Señor. Hoy día. Una vez más te reconozco. Como el Salvador de mi vida. Como el Salvador de mi vida. Y hoy día quiero. Que tú seas el Señor. Todo lo que me está impidiendo. Ser una luz en este mundo. Hoy día le ordeno que salga de mí. Le ordeno a las tinieblas. 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 Que se alejen de mí. Que salgan de mí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toda tiniebla en mi alma. En mi cuerpo y en mi espíritu. Les ordeno que se vayan ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy día renuncio. A todo pacto. A todo pacto. Que hice con mi boca. Que hice con mi boca. Que hice con mi boca. Conciente o inconscientemente. Consciente o inconscientemente. Hoy día renuncio. A toda actitud. A toda actitud. Que me ha atado en el mundo espiritual. Toda intención. Toda intención. Que no ha estado ligada a Dios. Que no ha estado ligada a Dios. Sino a las tinieblas. Pero en el mundo espiritual. Hoy día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es una orden en el mundo espiritual. Ordeno que suelte las vidas ahora. Sigue peleando tu batalla y sigue peleando. Porque viene la opción de Dios a romper. Viene un rompimiento en tu vida ahora. Toda morta en tu vida. Toda hechicería se rompe ahora. En el nombre de Jesús. Toda maldición de locura. Ahí viene un rompimiento para la maldición de locura ahora. Ahora. Ordeno de mis generaciones. Dile. Toda maldición de locura. De vencer. Hoy día se rompe ahora. En el nombre de Jesús. En mis padres. En mis padres. En mis hijos. Se rompe ahora. Toda maldición de locura. ahora no